Música Después de publicaros muchas versiones de todo tipo, tradicionales, clásicas Hoy os propongo unas torrijas diferentes Con unas sencillas rebanadas de pan de molde Y natillas de vainilla comerciales Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina de Semana Santa Recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita Y dejarme cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender Lo primero que voy a hacer es retirar las cortezas de las rebanadas Las corto con un cuchillo de sierra Y así con todas Como el pan de molde tiene una miga muy poco densa Que no va a absorber mucho líquido Con estos 50 mililitros de leche suficiente Una chispita de canela Para aromatizarla Azúcar no le voy a poner Con el dulzor de las natillas suficiente Y luego irán rebozadas Voy untando Cada rebanada Con las natillas Pues así en el medio Que no llegue a los bordes Para que no se salga Pues así con esta cucharadita y media suficiente Tapo con otra rebanada Y ahora para que el pan no empape en exceso Simplemente las pincelo Con la mezcla de leche Y canela Que queden remojadas Pero no caladas Porque este pan se deshace Vuelta y vuelta por las dos caras Y bueno ya el relleno a capricho Se me ocurren Pues natillas de chocolate O crema de cacao En fin lo que se prefiera Mermelada También por los laterales Y ahora con cuidado Voy presionando el pan Para que no se abra Que como está mojado Va a quedar bien sellado Así con todas Una buena capita de relleno En el medio Y pincerada con la leche A la leche también se le podría poner Si se quiere Pues un chorrito de anís O anís molido O cualquier licor al gusto Que no siendo unas torrijas tradicionales Se le puede echar imaginación Yo voy a hacer estas tres de muestra Podéis doblar o triplicar los ingredientes Todavía les queda el baño de huevo Y sin sumergirla Una pasada rápida Para envolverla bien en los huevos batidos Y así preparado para freír Una sartén con aceite suave abundante Un plato con papel absorbente Y a una buena temperatura En el punto justo Que comienzo a humear La voy friendo Según va quedando dorada Por una cara La volteo Para que se haga bien Por la otra Y en cuanto vaya quedando En su punto La retiro Bien escurrida del aceite Al papel absorbente Para que no quede grasienta Y así sigo con el resto Ya veis Que sencilla Ya se me queda El acabado clásico Pasadas por azúcar y canela En la proporción que se quiera Ahora os muestro Cómo quedan por dentro Y es que se pueden comer así tal cual Y buenísimas O así En emplatada individual Con un buen copete de nata Y más natillas Si os han gustado Os agradezco un like Y un comentario Muchísimas gracias Por estar aquí Por compartir mis vídeos Por seguir mi cocina Que las disfrutéis Que las disfrutéis Abrazaos Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta